En la pista del lote número 5, lote número 5 en pista Son dos machos de levante, dos machos de levante que pesaron 370 kilos, promediaron a 135 Llegaron de Bolívar Santander, la base por ellos es de 6.500, 6.500 de base Lote número 5, pesado a las 10 y 38 de la mañana